Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. Luto en la música tropical, murió el trompetista de Junior Clan. Fue el primero de junio cuando el trompetista de la banda veracruzana perdió la vida tras su hospitalización por complicaciones en su estado de salud. Hasta el momento, los miembros de Junior Clan y los familiares del músico no han querido revelar las causas del deceso. Por medio de su página de Facebook, la agrupación compartió un comunicado. Familia, fans, amigos y compañeros músicos. Perder la batalla. Dios así lo quiso y ya se encuentra el maestro Teo, en un mejor lugar, y la trompeta. Siempre la tocará Teo. En paz descanse, se líen el comunicado de Facebook. Por medio de comentarios, algunos compañeros del género tropical como Nativo Peligro, Diablos Locos, Grupo Versax, Superlamas y El Tributo, extendieron sus condolencias hacia la familia Morales Alcántara y a la agrupación. En nombre de Fito Martínez y de toda la agrupación, les enviamos un fuerte abrazo a la familia Morales Valera a nuestros amigos de Junior Clan. Por la irremediable pérdida de nuestro amigo Teo, que vivirá por siempre en nuestros corazones. Dios les dé mucha fuerza y pronta resignación, comentó Nativo Tropical. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!